¿Qué dijiste? La cara de Tan ahora fue de sorpresa. Estaba tan sorprendido al escuchar que Ty había renunciado a su trabajo. Sabía que lo iba a hacer pero dentro de un año. También sabía que tenía problemas con su jefe pero ahora no sabía por qué en ese momento. Tan ya rápidamente le pide a Tan que tome la llamada al teléfono pero lo piensa mucho. No sabe qué persona estará detrás de la llamada pero tomará valor y contesta. Y con un suspiro se relaja al escuchar la voz del otro lado. Tan, al fin contestas. Soy yo, Tecno. Ty llegó a casa enojado. Le pregunté qué había pasado. Dijo que renuncia a su trabajo. Al principio no me quiere decir nada pero al final me dijo que fue por la pelea de ayer en el estacionamiento. Su jefe lo regañó delante de todos. Ty no se aguantó y lo golpeó. Y dijo que solo lo... Y dijo solo porque estaban deteniéndolo si no seguiría golpeándolo. Tan, solo lleva un día sin ti y es un desastre. Comentó Tecno. Tan pregunta. Tecno, ¿sabes algo de ese niño? ¿Cuál niño? Ah, ese niño. Cuando iba a hablar una voz furiosa se escucha. ¿Qué estás haciendo con mi teléfono? Ese era Ty, quien recriminó a Tecno por haberle hablado a Tan y contarle todo. Tan solo escucha esa voz y se queda paralizado. Y la llamada se corta. Tan ya pregunta ¿qué fue lo que pasó Tan? A lo que él responde con un solo renuncia a su trabajo y volvió a su habitación. Tan aún no quiere hablar con Ty, pero sabe que él puede ser la razón por la que Ty tomó esta decisión de renunciar. Pero aún no sabe, no está listo para hablar con él. No sabe si Ty lo perdonará o qué hará. Está triste por eso. Pero recuerda que él trajo a su amante a nuestra casa. Tan pasó todo el día pensando en Ty y su pelea. Sabía que en esos momentos no podía hablar con Ty, pero quería saber más sobre él. Y ese chico así que recordó a la persona que le había mandado un mensaje donde le decía que se apresurara a regresar a la ciudad su amigo Tar. Durante la tarde estuvo en su casa tratando que le contara todo lo que sabía acerca de la relación de Ty con el otro chico. Tan no quería decirle nada porque no quería tener problemas con Ty, pero sabe que ahora es tarde y ya están peleados. Tar le cuenta sobre el día que encontró a Fiat en casa de Ty. Tan le pregunta, ¿Ty, le interesa ese niño? Tan lo niega. El corazón de Tan se calma y suspira del delivio. Todos hicieron que Tan pensara que esta vez se había equivocado. Ty no lo estaba engañando, solo eran sus celos enfermos. Estos celos que siempre le ha tenido, más bien es el miedo a que Ty lo abandonara por alguien más. Tan frotó su cabeza y sin pensarlo salió corriendo. Tan le pregunta, ¿a dónde vas? Y él le dice, voy al hospital para hablar con el jefe de Ty. Tan quería salir rápido para poder pedir disculpas al jefe de Ty. Ya que sabe que él fue el culpable, así remediaría solo un poco lo que Ty pudo haber hecho. Esperaba clemencia para él. Tan le dijo que también lo quería acompañar. Tan lo piensa y acepta, ya que si las cosas salen más, ya tiene a alguien quien lo ayude con el conflicto. Tan ya se encontraba hablando con el jefe de Ty. Sin dar tantos detalles de la pelea que tuvieron, él mismo se echó la culpa. Dijo que Ty no tenía nada que ver con todo lo que había pasado ayer. Así que quedó todo en que estaba bien con Ty y que Tan pidió disculpas en nombre de Ty por los golpes dados al jefe. Una vez que salieron, Tan quería hablarle a Ty para que supiera, pero no sabía qué decirle o cómo decirle. Así que él marcó el teléfono, pero Ty no respondió. Dijo que Ty iba al hospital. E iba furioso con su jefe porque le dijeron que había hablado a la policía. Tan se devuelve al hospital a tratar de detener a Ty, pero se encuentra con la persona que más odia en ese momento por arruinar su felicidad. Fiat, que lo mira con una sonrisa sarcástica, Tan pregunta si no ha visto a Ty y Fiat le dice mirando directo a Tan, si te dijera que está en mi casa, ¿qué harías?